Hola, mi nombre es Miriam Ferris. Bienvenido, bienvenida. Vamos a cerrar los ojos y vamos a comenzar a respirar por la nariz y a sacar el aire por la nariz. De forma tranquila, llenando la barriga, ¿sí? El aire llega hasta el final de los pulmones, la barriga se ensancha. Y soltamos el aire por la nariz. Vas a imaginar que tienes delante de ti para las cosas que hoy te pesan y te sobran. Y vas a verlo como si fuese un montón de basura que está delante de ti. Sigue respirando. Simplemente vas a desear que se integre y que vaya desapareciendo. Confía. Confía porque esto, si confías, se va. No tienes que hacer nada, simplemente poner la intención y esperar y respirar. Confía. 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 No. 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 Puede que a medida que vayas observando cómo esta basuría se integra, va desapareciendo, puede que sientas sensaciones en tu cuerpo, está perfecto, sigue respirando y confiando, abriendo el corazón al cambio. Amén. 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 ese sol, lo mejor para ti hoy, recordándote que eres un ser multidimensional en este lado. Esa energía de amor que también envió el sol, llega hasta tu corazón, se mezcla con la tierra y se crea una burbuja de contención y amor que te contiene. Sigue respirando porque aquí viene la limpieza. Puedes imaginar como agua cae de arriba abajo y va arrastrando amablemente, en ternura, con suavidad, todas aquellas cosas que ya no necesitas, que se van integrando, que vamos recordando que no somos eso, ni lo necesitamos ya más en esta existencia. Y sonríes porque cada vez te sientes más limpio, más limpio. Te sientes un poquito de felicidad, más que antes, paz interior, paz mental. Y sigue respirando. Puedes visualizar como estás desprendiéndote, dejando atrás la línea de tiempo en la que estás y estás tomando una mejor línea de tiempo, en la que todo va a ser más amable, y más llevadero. Sientes como un fogonazo de alegría en el corazón. Y sigue respirando. Si eres muy sensitivo o sensitiva, puedes ir sintiendo distintas cosas en tu cuerpo, cada uno tiene una experiencia, cada uno siente unas cosas, las vive de una forma, todo está bien. Simplemente confía, ábrete a recibir, deja que la experiencia te traspase. las cosas que sobran en la energía, las puedes ver como si fuese basurilla que cae, la tierra la tierra lo va absorbiendo con mucho amor y lo va transmutando. Y ahí te vacías de la basurilla interior energética que te pesaba y ya no necesitabas. y sonríes. damos gracias a la tierra, damos gracias al sol central de la galaxia. Vemos como vuelve Vuelve toda nuestra energía, aquí y ahora, donde estoy. Y vamos a imaginarnos que estamos dentro de un huevo dorado, que se cierra y se sella. Mientras se acaban de integrar las últimas cosas energéticamente hablando. Y cuando lo vas sintiendo puedes empezar a mover tus brazos, a estirarte. Vos te haces y lo siempre, sabes los ojos. Puedes quedarte un momentito, mirando como estas ahora, sintiendo los beneficios. y nos vemos pronto. Más minutos hasta la próxima. 3 Gracias.